Y ya, aquí tenemos un digestivo de bovino, lo diferenciamos desde 1.1 en la grasa, está como mucho, y en esto, el lato espiral, que más adelante la va a nombrar, y es más curvo, supone que del estómago comienza el duodeno, pero no lo logramos encontrar, viene una asa descendente del duodeno, que va por el lado derecho, la flexura caudal, duodeno ascendente, la asa craneal parece que viene, y ahí comienza el yeyuno, que es todo esto. Yeyuno, mucho yeyuno. La gracia aquí del yeyuno es que los limfonodos, recordamos en el perro y en el equino están ubicados en la raíz del meso estereo. Acá están más pegados al yeyuno en sí. Aquí los podemos divisar. Y hay uno cortado. Ya. El yeyuno continúa y se... imaginemos que hemos llegado al hilo. Cuando termina el yeyuno, comienza el hilo, y podría decirte que es este sector. El hilo se comunica directo con el ciego. Y acá tenemos ciego. Y del ciego sale el asa espiral centrípeta. Claro, el espiral centrípeta que forma... este es el colon ascendente y también se le llama espiral, ¿cómo es? Asa espiral. Entonces tenemos el asa espiral centrípeta que va hacia adentro. Todo lo que vaya hacia adentro. Pero llega un minuto en que se devuelve, donde está la flexura central. Y devolviéndose está el asa centrípeta que vendría a salir por aquí y formar la recta... la... Las siguientes partes del colon. Colon transverto y colon descendente que vendría... Terminando... ¿qué es el largo? Terminando en el recto y posteriormente en el alto. Mayores detalles no se pueden dar.